En el mes de mayo, Nicaragua se puede convertir en una bomba de tiempo en cuanto a la salud pública, aseguró el sociólogo y economista Oscar René Vargas, quien describió qué es lo que la ciudadanía debería escuchar en la próxima comparecencia del presidente Daniel Ortega. La combinación de los casos de dengue con los casos del coronavirus. Es decir, normalmente en mayo se incrementa el dengue y también está previsto que se incremente en la segunda semana de mayo en los casos de coronavirus que ya comenzamos a ver en diferentes lugares del país. Sobre todo lo que se han reportado son en Managua, Chinandeja, Estelí y Matagalpa. En ese sentido, la sociedad nicaragüense necesita hacer un cambio económico, social y político para que ninguna familia no tenga vivienda, ningún capesino sin tierra, sin trabajadores con derechos laborales, ninguna persona sin empleo, ningún niño desnutrido, ningún joven sin educación. La pregunta es, ¿hablará Ortega sobre su objetivo en su comparecencia de hoy, 30 de abril? También la otra pregunta es que si Ortega hablará sobre la necesidad de proteger al personal de salud que le está realizando permanentemente pruebas, es decir, trabajo en las clínicas, en hospitales, con pacientes infectados. El sociólogo también considera que en Nicaragua urge un gobierno de transición para resolver a corto plazo los problemas que presenta. Bueno, para comenzar a corto plazo se necesita que Ortega deje, que el gobierno no siga, es decir, que el gobierno Ortega de Murillo, que han demostrado ser inoperante e ineficiente ante toda una serie de problemas que tiene el país, lo más conveniente sería la conformación de un gobierno de transición que pueda resolver los problemas de Nicaragua, o comenzar a resolver los problemas de Nicaragua. Y no, esto significa liberar a los presos políticos, crear la democracia, etc. Es decir, combatir la corrupción, que sea otro de los problemas mayores del país. Para Noticias 12, Castalia Zapata.